Yeah, otra vez el pinche casa en el micro va Con el pinche Marruco, de Hidalgo, Nuevo León hasta Michoacán, carnal Andamos disfrutando la vida Con dinero, mujeres y bebidas Aquí es todo, nada carnal Como quiera el amor te nos va a llevar Andamos disfrutando la vida Con dinero, mujeres y bebidas Aquí es todo, nada carnal Como quiera el amor te nos va a llevar Yo vivo la vida como me gusta vivir Saco la libreta y canciones me pongo a escribir Yo no canto por moda o porque vende mi rola No me agravo porque me gusta rapear Aquí es todo, nada carnal Chingue su madre, todos al panteón Vamos a parar Por eso hay que disfrutar la vida que Dios nos regaló Con caguamas y putas y un pinche loquerón Cabrón, hasta que truene el corazón Me hablan al C, me dicen que hace ven Ya te la sabes con la mujer Vamos de fiesta hasta que amanezca Reza, porque el pinche demonio otra vez regresa Quiero que suene este rap hasta California y hasta Michoacán Con el pinche marruco R.A. Se hace la rola Se hace la rola mamalona pa' que suene en tu zona Loco, tengo varios compas que nos dejan No enfoco ni la pinche hierba Aquí les vale verga Por eso aquí es todo, nada carnal Por eso disfruta la vida ahorita Porque tarde o temprano la muerte nos va a llevar Yo vivo la vida sin control Me gusta tomar mucho alcohol Diosito perdóname por ser como soy Los he caído caminos del bien y el mal Por eso tu vida ponte a disfrutar Porque no somos eternos carnal Mi vida bendita quiero seguir fumando motita Desde Michoacán hasta Baja Calipas Barrio de mañaderos puro pato loco John Saca de ese caguamón, de ese cate es una promoción Con el pinche jace hasta Hidalgo Nuevo León Aquí le echamos de todo Hasta que el culo nos pegue con el lomo Que somos bien locos pues como le hacemos Saludos pa' los homies de Senopio Moreno En el Big Menrueno suelto mi veneno Ey, forjate en leño, Simón que si, ya se la sabe loco Somos los que siempre retumbamos con el pinche jace A mi siempre colaboramos Es la crazy life true la que suena para que lo entiendas Sus pesadillas aquí se vuelven de yabu Pa' que entiendas quien es el que siempre las trae Ando tirando para los zancudos Aquí yo les traigo su ride, bye Nunca pensamos en parar, no nos vamos a detener jamás Hasta ahorita pasas, mira Todres, carnal